Buenas y bienvenidos a Staglands, como he visto que os gusta bastante pues vamos a jugar otro episodio Muchas gracias a todos por verlo, por dar like y esas mierdas Vale, siento el parón, pero bueno, han sido las navidades y pues he estado un poco en familia y bastante ocupado Así que vamos a continuar por la luna 89, creo que en el anterior episodio dije que no me acordaba de nada Pues... ahora tampoco, tampoco me acuerdo de nada Estamos en la playa, tenemos a dos guerreros Y estábamos con muchas, muchas cosas, ¿no? Empezamos a hacer cosas guapas, no me acuerdo qué Pero veo que tenemos un montón de cosas Hicimos un montón de almacenes, la compostera, que no me acuerdo qué hacía Y nos atacó un bicho enorme, súper potente Y tuvo un desastre, así que... esto lo voy a vender El pringue, no sé si lo estaba guardando, sé por aquí Creo que con pringue hacía esto, vale Ahora, estamos intentando conseguir mejor comida ¿Qué tiene este? Ah, está borracho Estamos intentando conseguir mejor comida y necesitamos otro almacén Almacén Piedra, barra de hierro y aluminio Ay, aluminio, aldeano, barra de hierro Barra de hierro, barra de hierro Pedía una piedra, pero aquí la arenisca es como piedra Y aquí estábamos haciendo algo No me acuerdo, tío ¿Esto hace algo? No Hostia, tío, qué putada Me vais a matar, es que no me acuerdo Ok, he estado viendo el vídeo anterior Era para hacer invernaderos Los invernaderos hacían con... ¿What? Es que las patatas... vale, sí Me acuerdo que las patatas era como que no contaban como comida o algo así ¿Por qué? ¿Por qué no se está transformando? Voy a meter todo esto aquí Para que no se eche a perder Ah, y en el invernadero va haciendo automáticamente esto que se va convirtiendo, bla, bla, bla Vale, pescado crudo Compostera ¿Esto no cuenta o por qué? Voy a ir metiendo ahí Vale, con esto teníamos comida infinita que no fue... no era muy allá, allá, allá Pero... algo era Ok ¿Por qué no se hace? Vamos a pescar O bueno Tengo dinero suficiente Vamos a ver qué hay por aquí Un pirata Quisiera ser pirata No por el oro ni la plata Sino por el tesoro que escondes bajo las patas Ah... mineral de hierro De esto Bueno, mineral no, barra directamente Ah... sombrero pirata ¿Qué hace el sombrero pirata? Aturdir al... Uh, uh Bueno, pues nada Dejamos eso por ahí Y... y aquí pone New... Explorador Miedo me da, eh Uh, manantial Un mosquito Me va a contagiar el dengue Y la arenisca Que la necesitaba para hacer... no sé qué Yo no me acuerdo Uy, he pillado la trampa para peces Eh... cangrejo cocinado Patata Espera El cangrejo cocinado si lo puedo poner aquí A ver, compostera Vamos a ver qué pasa Compostera Esos que se van peleando Cinco de comida Ah... vale, vale Ah, y me han dado la montaña Otro pirata Depósito de hierro Alimentamos a los aldeanos Perfecto Hay que vender cuatro cartas Cuáles son fáciles de obtener aquí Madera Y ladrillo Venga, va Concha de la... Joder, ¿por qué se pone esto separado? Si está aquí Sombrero pirata Vale Creo que esto es mejor Eh... Pongo por aquí Y hay que esperar a que se cocine esto Para poderlo poner aquí Espero que no se pongan malo Patatas Hay que mirar qué hacer con las patatas Porque... No sé si hay algún plato aquí Que podamos hacer con las patatas Mmm... Que yo sepa, no Vale El manantial no es para viajar Que yo pensé que era para ir a un sitio Es para conseguir agua infinita Lo cual ahora mismo tampoco me interesa tanto Eh... Vale Las patatas no dan comida Lo que da comida es la trampa para peces Entonces voy a hacer tres Voy a hacer tres invernaderos Y... ¡Ah! Un pirata Eh... Estás bien, ¿no? Sí... ¡Ah! Una moneda ¿Y qué hago aquí con una moneda? Vale Voy a hacer tres trampas para peces Perdón, no puntos de pesca Que se hacen con arenisca Como esta Tú vente para acá Bueno Puedes matarlo Y a ver El pescado Lo ponemos en la hoguera O hay No O sí, no sé No, no El pescado lo ponemos aquí Bueno Os cuento A ver A ver si os aclaramos Ah... Voy a hacer Tres invernaderos Para tres trampas de peces Creo que más o menos Va a ir bien La cosa Porque las patatas No se pueden cocinar Así que no se pueden comer Así que hacemos así Juntamos a estos Y los matamos Con esto Nos da suficiente Para hacer Otra Otra de estas Es más Puedo poner uno de estos aquí Y con esto Ya sí que puedo tener comida Que de momento Tenemos más que suficiente Gracias Así que lo vamos a poner En la hoguera Y Ahora tenemos un problema Porque No tenemos comida suficiente No sé qué va a pasar Alimentamos a los aldeanos Este come Y este medio Eso No me lo esperaba Creo que tendré que ir A buscar Otro Supongo No sé A ver Uno es más fácil De mantener Y podemos seguir Explorando A ver qué hay Joder Qué putada Vale Vamos a la otra isla Porque vamos a hacer Una cosa interesante Que no lo habíamos hecho Hasta ahora Y que me apetece Mucho probar Comemos Vamos a buscar Otro aldeano Y vamos a hacer Una cosa nueva Que la vamos a usar En el otro sitio Pero es Que la verdad es que ahora No sé por qué me traigo Todo esto Quiero hacerme Un imán de recursos Que es Una vara de oro Que la tengo Y polvo mágico Que debería tener Bastante Mira Me voy a llevar Unos cuantos Yo qué sé Por si acaso Además Ahora que estamos aquí Podemos llevarnos Un guerrero fuerte No hay comida No hay comida Vale Podemos hacer comida Fácilmente Porque aquí hay el fogón Que es lo que quiero hacer En el otro sitio Vamos a darle Que haga Que haga cositas Y estos están por aquí Que los voy a quitar Porque si no Se me va a llenar todo Ah bueno Y aquí hay las patatas Que podemos hacer Esto sí Y a ver Ya tenemos comida suficiente Porque aquí No tenemos ningún problema Además tenemos Un invernadero Va haciendo patatas Continuamente No debería Haber ningún problema La lima La trajimos aquí Pero sinceramente No se puede Lo suyo sería Mejorar la comida Del otro sitio Porque no podemos Tener gallinas Con lo cual No podemos tener huevos Y ahí se nos jode Todo Pero bueno Podríamos llevarnos Tortillas Y hacer las cosas Más rápidas ahí Pero es que da igual Es que habría que estar Viajando todo el tiempo Con los huevos y tal Y de momento No nos interesa Así que Bueno Quería irme Antes de que acabase el día Pero bueno Comeremos dos veces Es que mirad Ahora están llenos Y ahora Todo lo hacen Mucho más rápido Vamos a ver Por tal extraño Si me voy Me puedo ir Aquí Me puedo ir Sí, sí Vale Vamos a ver Vamos a hacer el imán Porque no sé qué es No lo hemos probado nunca Y así aprovechamos La verdad es que No quedan muchas cosas Que quiera hacer Por aquí Así que No sé exactamente Cuando acaba esto Por cierto Me ha llevado casi todo Voy a hacer uno Pero a lo mejor Hago otro Vale Tengo preparado Por aquí Tenemos comida Más que suficiente Y aquí hay un imán De recursos Ahora Si yo pongo Una patata aquí Vamos a ver Qué pasa Cuando Uh Me gusta Bastante Me gusta Bastante 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 Entonces Se van llenando Aquí Yo podría ponerlo Aquí Y se van llenando Vamos a hacer otro Por cierto Vamos a matar Estos peces de aquí Pues vale Por aquí Y por aquí Vale Aquí Imán de recursos Pillamos las patatas Esperamos a que se haga otra Ahí Y Puedo hacerlo con los peces Es que No encuentro ahora mismo Qué funcionalidad Podría usarla Esta Supongo que el imán Va bien Para poder Ponerlo en cualquier sitio A diferencia Porque hay otro Que no es El Vale Esto también está guay Mercado Comedor Cantera Imán de recursos Es el rey de cobertizo Fundición Forja Almacén Hay uno Que puedes meter Todas las cosas Dentro Y ya está Estas son las cosas Importantes Creo que es este Cofre de recursos Pero no sé Qué puedes poner aquí Vale Puedes poner esto Y después puedes Luchar tranquilamente A ver Pues no está mal Tenemos la hoguera Pero Aparte de la hoguera Me gustaría Hacer Algo más Tocho Que creo que se hace Con la hoguera Que es No tengo ni puta idea Si lo acabamos de mirar ¿Qué era? Estoy haciendo un acuario Alberga cinco peces No sé si Hacen algo Los peces O algo Lo voy a poner Tengo un problema Necesito mucho más almacén Antes Antes de hacer lo otro Así que necesito Barra de hierro Y piedra La piedra Se consigue con arena Así que me voy a poner Aquí a trabajar Ah bueno Hay la cantera Aquí Eso me da la piedra Directamente Ah sí Eso me da la piedra Directamente Si no tengo que hacer esto Y convertir esto En arenisca Y la arenisca Y la piedra Es lo mismo Pero bueno No me acuerdo La que tenía esto aquí Piedra y barra de hierro Pues voy a hacer Unas cuantas Aquí así Y un aldeano ¿No? Vale Hacemos cuatro más En teoría Con cuatro más Debería sobrarnos Vale Vamos a construir Un fogón Para que vaya más rápido Porque ya nos hemos quedado Sin comida Otra vez Y El acuario Creo que lo voy a vender Porque Fogón Esto lo voy a vender No sé por qué No se mete aquí Las caballas Las vamos a matar Vamos a ponerlas por aquí Son una comida Bastante Rápida Y fácil de hacer Pero bueno Me gustaría tener Algas infinitas Y poder hacer sushi Aunque no sé si el sushi Es lo mejor Pero bueno Y las patatas Pues las vamos Metiendo aquí Y el ¿Qué he vendido? ¿No he vendido el acuario? Hostia ¿Qué he vendido? ¿Qué he vendido? Si no he vendido el acuario Y esto Lo vamos poniendo por aquí Ah Listo Ahora tengo mucha comida Debería centrarme ya En otras cosas Sushi Tortilla francesa Es que no tengo huevos ¿Cómo consigo huevos aquí? Es que no puedo pasar aldeanos O sea Aldeanos sí Perdón No puedo pasar animales Porque si pudiera pasar animales Pero es que la gallina Se hace con una gallina Y un huevo Si fuera solo con huevos Qué putada Pero bueno A lo mejor Tengo que seguir Haciendo Haciendo cosas Por cierto Voy a utilizar esto Creo que me he pasado haciendo Haciendo Tanta cosa Aquí de invernadero Porque se me está pudriendo esto No perdón Esto aquí Es que si no lo voy poniendo aquí Se va Se va gastando Y se va poniendo malo Pero si lo pongo aquí No se pone malo Entonces lo dejo ahí Y ya está Tengo comida Pero para aburrir Y si supiera Cómo conseguir Algas infinitas Madre mía Madre mía Niño Vale Ha aparecido un barco pirata Vamos a ir a por él Y a ver si nos da algo interesante Le metemos una paliza Facilísimo Por cierto Tendremos un montón de cosas Uh Nivel del objeto 6 36 32 39 36 Porque claro El nivel del objeto Lo han ido subiendo Este tiene como Más mejoras Hombre Está bien Lo dejaré por aquí Por si en algún momento Lo quiero Pero tengo como Muchas cosas Vamos a ver Vamos a ir por aquí A ver si conseguimos Algo que nos interese Un pirata Barra de hierro gratis Cristal gratis Caña de azúcar ¿Nos interesa la caña de azúcar? No lo sé Vale Es que se peguen estos No sé qué se hace Con el azúcar Y otra Mierdecilla de estas Vale A ver qué queda Por aquí Oro Un esqueleto Y una aldea antigua Que podemos visitar A ver qué nos da Ataca con él Y un lucero A tomar por culo Depósito de oro Yo qué sé Por si acaso Y lo fundimos Mineral de oro Fundición Bueno no tenemos Me estoy pasando Con la comida De momento Ah Voy a dejar esto Que se vaya pudriendo Y ya está Ah que había más Vale Pues lo dejo Por aquí Vale Voy Ah Espera ¿Qué hay aquí? Aldeano Claro Con esto Con esto me puede Tocar un aldeano Cofre del tesoro Leche Limo Uy No me ha dejado leerlo Del todo Ah Cadáver Catacumbas Cofre de leche Limo Madera Loco Pero déjame acabar de leer Moneda Tomo antiguo Vale Lo dejamos por aquí Y a lo mejor Lo visitamos Esto Me ha tocado aquí ¿No? Aún hay cosas Que no me han tocado A lo mejor Puede haber algo Guapo Vamos a Vamos a ir tirando Por aquí A ver que me toca Por cierto Me está molestando Tener tanta mierda Aquí Esto por aquí El fogón por aquí Y he guardado Las tres patatas Esas ahí A ver Montaña Ya la tengo Depósito de hierro Ni me interesa Y esto Tampoco me interesa mucho Os voy contando Vale Voy a hacer una cosa Porque me he quedado Sin pasta ya Así que voy a esto A poner a explorar Me ha tocado una jungla No sé qué es exactamente Aún me he quedado Una carta sin descubrir Vete tú a saber Qué podría ser Antes de que se gaste Esto voy a ponerlo así Y lo que voy a hacer Es ir vendiendo las patatas Como se genera muy rápido Las voy vendiendo Y ya está Y las caballas No parece que pongan Que vale dinero Me está sacando Plátano de ahí Caña de azúcar Ok Pues de ahí También viene la caña de azúcar Y voy a ver Si me encuentro Algo interesante Y os digo Vaya Me ha salido Un loro Vale Y un bebé Supongo que lo dejamos crecer Y lo ponemos con nosotros Y podría estar Por ejemplo En la montaña A lo mejor No viene bien Estoy mirando Si el loro Hace algo Se ha puesto Algo malo aquí No sé qué era Pero algo se ha puesto malo Voy a vender Unas cuantas cartas De pringue Si las necesitamos Son fáciles de conseguir Y con esto No sé qué hacer Porque aquí no se pueden vender Ni nada El loro me está molestando Un poco No parece que vaya A poner huevos Ni nada Como la gaviota No sé ¿Qué hacemos si nos sobran bebés? Lo digo de verdad ¿Qué hago con Con demasiados bebés? Loros Los loros Hay que hacer con ellos Los bebés, ¿no? Ah, necesito una casa Para crecer Sí, pues ya podía Estar esperando Loros Me estáis tocando la moral A la toma por culo El loro Claro, necesito una casa Para crecer Mira, una fresa Ah Más monedas Se me está yendo Un poco de las manos Esto, ¿eh? ¿Cómo se hacía la casa? Casa Madera y piedra A ver Serrería Y Canter Oye, oye Tengo que ir alerta Que ahora sí que Estamos consumiendo Mucha comida No sé qué hacer Para que se mueran Con todo el respeto Cantera de arena No Cantera la normal Ah, tengo arena Por cierto Más patatas A vender patatas Venga, va ¿Cuánto es? Dos de madera Y una piedra Dos de madera Una piedra Y un aldeano Tú, fuera de aquí Ah Con algodón Hacemos una Venga Para acá Casa Para acá De uno en uno Ok Guerrero Vente por aquí Y el otro No sé qué hacer Intentaré matarlo Uro, uro, uro No lucha Vaya por Dios Que sea lo que Dios quiera Mira, lo he puesto a luchar contra un tigre Si se muere es porque Dios lo ha querido Vaya, justamente Uro Piel de tigre Venga, va Un casco y un lucero de la albada Ya eres uno de los nuestros El tomo no lo necesita Tú a la jungla Tú a esto Y tú Vas a ser mi esclavo A ti te voy a utilizar Para todas las mierdas Hay un loro Pues toma Un loro para ti ¿Necesitamos comida? Pues tú vas a ser el que recaude la comida Y ya está Tendrá función Ala Vente a matar esta peña No puede ser verdad Se ha muerto Se ha muerto luchando contra una caballa ¿Qué te ha hecho la caballa? ¿Te ha chupado? ¿Qué va a hacer una caballa? No entiendo nada ¿Cómo la ha matado la caballa? Bueno, pues nada Recojo sus cosas Y hala Para el próximo Si salen más Pues mira Si no Es que me da igual Pescados crudos Fogón Loro Claro, ahora tengo que sacar Uno de aquí Para que mate el puto loro Fresas Patatas Madre de dios También podría hacer Con el polvo mágico Uno de De cada Para las cosas estas Que siempre utilizo Y que no me molesten A ver Cuando sacan las patatas Las pongo aquí Y hago más pescado Por alguna razón Me ha salido un aldeano Crecidito Y las catacumbas Vamos a dejarlo por ahí Y que hagan lo que quieran De todas formas O no Un lobo Tengo bastante vida En teoría ¿Cuánto tengo? Ah, 14 Vamos a darle una paliza brutal Al lobo Que sepa Que se ha metido En un sitio Que no tocaba Hala Y ya tengo 4 de 4 Aunque debería estar Haciendo comida Ahora cuando salgan los peces Iré a hacer más comida Porque si no Voy a tener problemas Vale, os cuento un poco He abierto un montón Hasta que ya me ha salido La última Que era la cueva Que me ha salido 2 veces Y me han salido estos Y hay un tigre brillante Un gato ciclado Así que vamos a ir Con todo el equipo Y después exploramos las cuevas A ver que nos da Pero debería ponerlo A ver si solo Una carta sin descubrir Ah, solo contiene una Solían guardar mapas Vale, pues vamos a luchar Con todo lo que tenemos Pescado crudo Perfecto Y no se ha muerto nadie Era muy difícil Que se muriera alguien Lo bueno es que tenemos Todo eso De comida Vamos Algo bien El fogón Es un poco lento Vale, vamos a ponernos En la cueva Y yo que sé Por aquí La verdad Da un poco igual Ahora mismo No tengo nada mucho En que elegir Pero sí que me voy a poner Con un poco Aquí A ver si consigo El que falta Que pone que falta Uno Y no sé que será Me gusta que me den Barras de oro Porque son difíciles De conseguir Y tener un montón Pues mira Nos sirve Depósito de oro Y manantial Es que Eso no me interesa Para nada Me he gastado todo el dinero Wow Como Bueno, sí Voy a hacer un poco más de comida Y el resto las vendo Es que esto va bien Para ir ganando dinero Poco a poco Vamos a luchar contra estos Con todo lo que tenemos Para que sea rápido Más que nada Y miramos lo de la cueva ¿Qué cojones? El limón me está dando huevos El limón me ha dado Tres huevos Ok El problema es que necesitaría Que alguien me diese Una gallina Catacumba Jofre del tesoro Deposito Una idea Nada Es que claro Aquí Que yo sepa Nadie me va a dar Gallinas Es una putada Tío Es que si cochillera gallinas Haría siempre tortillas Parco pirata Vale Venga Se viene Váganza por mí Bueno A ver Se ha muerto uno No pasa nada Nos ha salido un mapa del tesoro Vamos a ir a buscarlo No sé qué será Voy a enviar Mi mejor guerrero Que es este Así que Vamos a ver Joder Si que tarda chaval Que por cierto He hecho más imanes Imán de madera De barra de oro Y de hierro Que bien se ve Cuando te acercas Ah Si si Dale comida Tengo comida de sobra Estos podrían estar haciendo algo La verdad Se me acaba de Acabo de ver que están ahí Sin hacer nada Vale Cofre sagrado Necesito una llave sagrada Para abrirlo Y llave sagrada Una fundición Tres barras de oro Y tres de cristal Pues Pues venga Vamos a hacer eso Para acabar el episodio Me he alargado un poco Pero bueno A ver Tres barras de oro Justo las que tenemos Qué raro No tengo más No debería haber tirado Todo Todo eso Vamos Vamos a ir A la serrería A hacer Más Madera Para tener esto Ah coño Si tengo aquí un montón Soy idiota Qué más Qué más Qué más Vale Necesita uno de uno Con esto tendremos Tres barras de oro Que bueno No la necesitamos ahora mismo Tres de cristal Cristal tenemos dos Y se hace con arena En la fundición La arena está aquí Ah solo es uno Ah solo es uno Vale pues tres Tres Y lo pasamos a la fundición Sacamos este de aquí Y tarda bastante Y en tres Dos Uy No era esa No era esa la cuenta atrás En tres Dos Uno Tenemos La llave Maestra Me gusta lo del imán Es muy cómodo Vamos Llave sagrada Oh 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 No estaba preparado Llévala a la catedral Ah Pues Nos vamos Con el velero Tranquilamente Y abandonamos Esto de aquí Habla con los espíritus No me acuerdo Ni Ni qué hacía Ni qué se le tenía que dar Ni nada Comida Un Dos Tres Cuatro Cinco Ah Corran Sí 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 Alimenta 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 No sé qué pasará Vamos a darle Un poco más Porque creo que es interesante No quiero cortar el episodio aquí Evidentemente vamos a traer A todos los aldeanos Que podamos Y tengo la catedral Me he venido aquí Porque pensaba que tendría la catedral Pero no Cinco aldeanos Vale Pues No tengo comida Son seis aldeanos Que me voy a llevar Siete Me los voy a llevar Todos Pero voy a hacer Un poco más De comida ¿What? ¿Y estos? Venga va Entrenad un poco Que vais a tener Que hacer una pelea Súper dura Así que Cuanto más peleéis Y más entrenéis Por mí Mejor Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Me llevo el polvo Mágico también ¿Vale? Tengo más Tengo más Tengo más Tengo más Tengo más Polvo Mágico No me va a caber todo Pescado crudo Alfogón Lima No se puede poner Alfogón Tengo un estofado también En verdad Podría irme ya Con el huevo Esto Hacemos bastante Mierdecillas A ver Pongo todo Sobre una Y no puedo Ponerlo aquí Y así Vale Tengo que dejar A uno Nivel Treinta y seis Treinta y nueve Treinta y seis Treinta y cinco Treinta y dos Cuarenta y dos Ese sí que ha peleado En batallas Eh chaval Vale pues Me llevo A todos estos Y dejo al de Al de mínimo nivel Que es este de treinta y dos Y vamos a ver Cómo morimos Seguramente Va a ser muy complicado Voy a intentar Esquivarlos un poco Ir uno en uno Pero no sé Porque una vez que empiecen a pelear Lo bueno es que van con el estómago lleno Eso es muy bueno Vale Vamos a pelear todos contra este Y a ver si nos da tiempo Antes de que se unan más peña Porque no puedo moverlas Estas cartas Ah fácil Si ni siquiera han sufrido daño Casi Vale vale Y me dan pescado crudo esto Están todos bastante bien Así que vamos a seguir luchando Y los vencemos en un segundo Ahí Me han descolocado todo un poco Que me molesta un poco Pero No pasa nada Ahí Ahí Y ahí Tendría que hacer una de pescado crudo Para ponerlo siempre por aquí Pero Esto iba al caldero Pues fácil ¿no? Y yo preocupando A ver Si no me los llevo a traer todos A lo mejor si que hubiéramos tenido Un pequeño problema Pero evidentemente si me extraigo Todo mi puto ejército A ver el problema que tengo ¿Qué tal? ¿Habéis subido de level alguno? Porque se vienen cosicas ¿eh? Se vienen Se vienen cosicas Tengo bastante comida Por eso no tengo miedo Ahora El Kraken Va a ser fuerte Lo que tendría que aprovechar Que están llenos de comida ¿no? Y que sea lo que Dios quiera Y si palmo palmo Vamos a ir viendo poco a poco Cómo van sus vidas Pero claro Son muchos ¿eh? El problema es cuando empiecen a A irse a la mierda Cuando Si empiezan a morir Que al momento lo veo difícil Tienen mucha vida Y no les está dejando Ninguna oportunidad Lo envenenan Lo golpean Sobre Sobre todo lo que le hacen Que es muy útil Aparte de envenenar Que es útil Es noquearlo Porque Entonces Joder H de dientes de Kraken Dios Esto es chulo 36 36 39 Un guerrero En level 39 Con esto 42 Chaval 36 Uy No era esa 39 Y este 36 32 Bueno Que bueno A medida que van subiendo De level Pues tal Vale pues lo dejaremos por aquí Espero que el próximo episodio No sea después de tanto Y que Sobre todo No se me olvide Lo que estaba haciendo Ya os digo yo que si Y espero que os haya gustado Que es lo más importante Así que Adios